Buenos días, Fran. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora a la que la gente... Claro, es que la gente esto no lo ve siempre cuando nosotros queremos. La gente es sabia, como tú, y se pone el programa cuando a ellos les apetece. En YouTube, en el canal de YouTube, o Telfi que lo pone 27 veces durante la semana. Es que Telfi apuesta a tope por este programa y lo pone en todos sus canales, venga, y una y otra vez, una y otra vez. Tú sabes lo típico que se dice en el fútbol. De yo, mi equipo es fulanico y diez más. Pues Telfi es nuestro programa y luego diez más. Claro, es posible, es posible. ¿Qué te iba a decir? ¿Has visto al padre de don Manuel Acuña? Sí, he estado ahí. ¿Alzobispo Luterano? Maravilloso. ¿Lo has visto? Lo he visto, lo he escuchado, lo he sentido, no lo he palpado. ¿Qué te ha parecido? Muy bien. ¿Te ha parecido bien? Me ha parecido interesante, sí, sí. Interesante. ¿Tú has tenido alguna posesión alguna vez? Pues sí, hasta que me la quitó la Guardia Civil. Bueno, se ha caído del susto. Ahora mismo están pasando cosas aquí. Yo no quiero saber si esto es de algún tema esotérico que se ha quedado por aquí. No lo sé. ¿Esotérico o otra cosa? Uff. Espero que no se caiga nada por ahí detrás que se vea, porque si no, eso sería un síntoma. Bueno, ¿qué nos trae hoy, Fran? Yo la he visto que estabas aquí con el valenciano y no sé qué, y los exorcismos son el latrín, es como... He llegado yo a mi manera. Sí. Y a Wibing a hablar de valenciano. ¿Eh? 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 Me imagino ahora a la gente en la seba casa. Cambiando. Ha dicho, estoy en un canal que no es... O cambiando el idioma. ¿Se podrá cambiar esto del idioma? Seguro que sí. Que el fin seguro que es de 20.000... Perdóname, ¿pero me vas a hacer la sección entera en valenciano? Ya está. Ah, solo era eso. Bueno, más, porque me estaba asustando. Digo, voy a tener que coger yo el diccionario ahora mismo y... Claro. Pero sí que vengo a hablar de algo parecido a eso. ¿Qué? Vengo a hablar de palabras del valenciano, residuos del valenciano, en el habla de la Vega Baja. ¿Sí? Sí. O sea, palabras que nosotros, sin saberlo, utilizamos del valenciano. Exacto. Porque si lo supiéramos, igual no las diríamos. Claro. Y creo que a mucha gente va a hacer... A ver, a ver, cuéntame, ¿me interesa eso? A ver si utilizo yo alguna. Por ejemplo, mira, ponme un vídeo, ¿para qué voy a hablar yo pudiendo poner un vídeo? De la primera palabra. Pero si eres tú igual. ¿Qué estoy haciendo? Angrunsarte. Ah, ahí lo has dado, amigo. Angrunsar, viene del valenciano, engrunzar. ¿Qué dice? Que es así. ¿En valenciano lo usas esa palabra? No, está en desuso en valenciano, que son los fuertes. Ah, que en valenciano se ha perdido y lo hemos recuperado nosotros. En la Vega Baja, pero en vez de engrunzar decimos angrunzar. Que podríamos decir engrunzar también. Sí, pero ya es difícil. Ya decimos, porque claro, la palabra es angrunzaera, entonces angrunzarse. Engrunzaera quedaría raro ya. Engrunzaera ya sí, la verdad es que sí. Y además te voy a contar una cosa que pasa en mi casa, creo que solo de mi casa. Y es que en mi casa esta palabra se ha transmitido como angunzar. angrunzar. Sí, sí. O angrunzar. No, no, yo de mayor, ya de mayor me di cuenta yo de que era angrunzar, no angrunzar. Tú decías, qué mal que habla todo el mundo, que lo dicen raro. Lo dicen con R, angrunzarse, eso lo dicen mal. Y te diste cuenta que el que lo decía mal eras tú. Sí. Ya, ya, ya. Eso me pasó. Eso pasa a veces, pasa a veces. Es posible que el vídeo de antes, de mío así, en el angrunzar era lo más demoníaco que ha seguido en este programa de hoy. Ponlo otra vez que queda bonito. Mira. Y ahora saluda. Muy bien. Es que pensé, voy a vestirme, y luego pensé, ¿para qué? ¿Para qué? Sí, para la gente que ve esto. Los que lo ve un montón de gente, cuidado. Ah, vale. Entonces igual me tendrá que haber vestido. Como salga, no, no. Como salga ahora en batido en la calle. Bueno, más palabras de nada. Siguiente palabra. ¿Tú cómo llamas a esto, Andrino? Mira. ¿Tú cómo llamas a eso? Boria. Ahí hay una boria, además, exagerada, bien cerrada, bien abajo. Boria. Y si te dijera que esa palabra viene del valenciano, pero en verdad la decimos mal. A ver. Es boira. ¿Boira? Y aquí en la vega baja decimos boria. Para una que decimos es valenciano y la decimos mal. La decimos al revés. Pero igual es para diferenciarnos, para que se sepa que eres de la vega baja. Y ya sé que es boira. Pero voy a decir boria porque soy de la vega baja. Y ya está. No quiero hablar en valenciano. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Pues sí. Boria. Boria. Pero en la vega baja estás metido como boria. Sí. ¿No? Tú pones boria y te sale. Sí. Pues ya está. Entonces me vale, Fran. Sí. El tema es entender, ¿no? Entender, sí. Claro. ¿Tú cómo llamas a esto que voy a hacer? Me van a matar los de sonido. A ver. ¿Tú cómo llamas a esto que voy a hacer? Eso no. Venga, vale. Esa. Venga, esa. A ver. Venga. ¿Tú cómo llamas a esto? Con paraje. Vale. Y si te dijera... Fíjate cómo he tapado todas las marcas, ¿eh? Sí. Has dejado solo ahí salami. Sí. Si te dijera que con panaje viene el valenciano, con panaje. ¿Se dice en valenciano con panaje? Tú fuera de aquí dices con panaje y la gente no sabe lo que es. No me digas. O sea, yo me voy a Madrid ahora mismo y pido un bocadillo con con panaje. Y no saben lo que es. ¿Y no saben lo que ponerme? No saben lo que ponerme. ¿En serio? En serio, en serio. Ostras, pues eso no lo sabía. Pero sin embargo vas a Valencia y tú dices con panaje y lo van a entender porque es parecido a su con panaje, ¿no? Claro, claro, claro. Ah. ¿Y por qué se llama con panaje? Porque acompaña el pan, con panaje, acompaña pan, con panaje. Ah, pues tiene todo el sentido, ¿eh? Sí que tiene sentido. Ah, pues mira. Y si no, porque me lo he inventado y queda bien. No sabía yo que usábamos tantas palabras en valenciano, ¿eh? Sí, yo aunque a lo montón. Yo que me niego siempre a hablar en valenciano. Pues mira, que se vea que hay una parte de palabras que dices en valenciano. Pues igual voy a tener que dejar de decir esas palabras. Ya tenés que dejar de angrunsarme. Claro. A lo mejor te julas. Pero eso es en callesas solo. Es muy callosino. Diga, la gente, la gente de la de Gavaje que comente aquí si en su pueblo se usa jular. El número que aparece aquí en pantalla. Jular. Aquí no hay nada. Jular. Aquí no hay nada, flag. No va a salir. Tim Jular o Tim Angrunsar. Que lo diga la gente. Angrunsar. Pero si Jular es solo de callesas. Bueno, hombre, a lo mejor. Que salga una sola persona que no sea de callesas y no tenga vínculo con callesas que utilice jular. Eso no lo utiliza nadie. Me he julao, me he julao. Me he farao, me he farao. Pero julao. Eso es otra palabra. ¿Ves que ahí llegamos a otra palabra? Esvarar. Esvarar. Esvarar es reembalar en valenciano y de esvarar llega a farar. De esvarar viene la palabra farar. Claro, porque me he esvarao. Me he farao. Me he farao. Me he farao. Que nos resuelvan esta duda y llame al número, jaja, como son matemáticos. Al número que aparece aquí en pantalla. Que no aparece. Mira, ahí pone la marca de tu camiseta. Estás señalando la marca de tu camiseta todo el rato. Sí, pero ahora me ponen aquí en edición. Que no tenemos perras para eso, Frank. No hay presupuesto para eso. Bastante es que hemos podido traer al padre Manuel Acuña. O sea, bastante. Que llamen al padre Manuel y se lo digan a él. No, que no se lo digan a él. Van a llamar. Padre, que me he farao. No, pues no, no tiene nada que ver. Ah, vale, vale. Que no, Frank. Esto no funciona así. No escribirle a Frank porque ahí no aparece ningún número. Vale, pues nada. Que estás ahí con el cartelico y tal. Tráetelo tú, echo de tu casa. La semana que viene, un folio ahí. Con el conturador, escrito. Vale, el número que yo quiera. Es que tú quieras. Vale, vale. Pero igual molestan a una persona que ni conocemos. Eso puede molar un día. Hombre, pero... No sé si es legal. Es legal. No lo sé. Por lo menos difundir esa voz quizás no. Ahí va. Más palabras, Frank. Más palabras. Venga, ponme una imagen que viene ahora. ¿Tú cómo llamas a esto? Una llanda. ¿Y si te dijera que llanda es la palabra valenciana para este objeto? Entonces, ¿cómo es en español? Llanda. ¿Yanda? Llanta. ¿Llanta? ¿Con T? Sí, sí, sí. ¿Qué estás diciendo? Te estás inventando la cosa. La llanta valenciana es la llanta. Pero una llanta es de un coche. Y eso también. Una llanta. ¿Cómo vas a hacer eso una llanta? Una llanta es del coche, Frank. Yo no lo he inventado yo. Díselo. ¿En serio? Díselo. 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 Ojo, cuidado. No ha dicho díselo. 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 A veces el callo, si no lo llevo dentro, me sale. Sale, sale. Sí. Es como que estás poseído. Claro. Y te ha salido nada de eso. Porque uno puede salir de callosa, pero callosa nunca sale de uno. ¿El qué? ¿El qué? Uno puede salir de callosa, pero callosa nunca sale de uno. Ah, claro, claro, claro. Entonces llanta hemos quedado. Llanta, llanta. Pomme una llanta de patatica. Una llanta. Una llanta. Pero si tú aquí dices, pomme una llanta, te van a poner la rueda en el coche, ¿no sabes? Una rueda en el coche, sí. Me están comentando una cosa aquí por pinganillo. ¿Cómo? Que puedes ver el programa en YouTube en cuanto termina. Vale, vale, vale. Y además, te puedes suscribir dándole aquí. Y aquí tienes todos los vídeos del programa, todas las secciones y todo para aprender. Aquí, aquí, aquí.